El Flyboard Air presentado por Zapata cuenta con cifras impresionantes. Puede ascender a una asombrosa altitud de 3.000 metros. En cuanto a tamaño, mide 77 centímetros de longitud, 51 centímetros de ancho, 48 centímetros de altura y tiene un peso vacío de 30 kilos. Está impulsado por un tanque de 40 litros de combustible Jet A1 y depende de 5 turbojets para su impresionante propulsión. Hablando de velocidad, puede alcanzar una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora. Además, ofrece un tiempo de vuelo de aproximadamente 10 minutos. También tiene una capacidad de carga generosa soportando hasta 120 kilogramos. Y aquí está la mejor parte. El diseño fácil de usar de Flyboard Air permite un control sencillo, así que no es necesario ser un piloto experimentado y todo lo que se necesita es un buen equilibrio corporal. En cuanto a la seguridad, incluso si por alguna rara posibilidad ambos motores dejaran de funcionar, el Flyboard Air está equipado para garantizar un descenso controlado. Además, proporciona datos en tiempo real sobre parámetros cruciales de vuelo, como altitud, velocidad y niveles de autonomía directamente en la pantalla del casco. El Kitty Hawk Flyer está diseñado para uso recreativo y no necesitas una licencia de piloto para operarlo. Es una aeronave VTOL, que significa despegue y aterrizaje verticales, y no tiene alas fijas. En cuanto al rendimiento, puedes disfrutar de 12 a 20 minutos de tiempo de vuelo. Con una velocidad máxima de más de 20 ms por hora, ofrece bastante emoción. Además, presenta un diseño de octocoptero con 8 hélices garantizando estabilidad y control preciso. Está diseñado para un solo usuario y el nivel de autonomía es asistido por el piloto, lo que significa que es fácil de usar y operar. En cuanto al tamaño, el Kitty Hawk Flyer tiene una envergadura de 13 pies y mide 8 pies de longitud. Opera a una altura de 3 a 10 pies sobre la superficie del agua. Además, la duración de la batería es flexible, dependiendo de factores como el peso del participante, las condiciones ambientales y la velocidad hacia adelante. El Martin Jetpack posee un certificado de aeronavegabilidad experimental y puede ser operado por un solo piloto o utilizado para transportar cargas. Tiene un peso vacío de aproximadamente 230 kg y cuando está completamente cargado puede transportar una carga útil de hasta 100 kg. Impulsando esta extraordinaria aeronave, hay un motor de 200 caballos de fuerza, con un intervalo de 30 horas entre revisiones generales. La construcción del Jetpack muestra el uso de materiales modernos y experiencia en ingeniería. Las toberas están fabricadas con una mezcla de fibra de carbono, fibra de aramida, núcleo de panal y resina epoxi. Los ventiladores están fabricados con fibra de carbono preimpregnada con epoxi, fibra de aramida y núcleo de espuma. La viga principal está construida con fibra de carbono de alto módulo con un núcleo de espuma. Su columna vertebral se forma utilizando fibra de carbono preimpregnada con epoxi. El tanque de combustible es una combinación de fibra de carbono, kevlar y resina epoxi resistente al combustible. El tren de aterrizaje integra fibra de carbono, resina epoxi y aleación de aluminio. Las cabezas del motor están compuestas de fibra de carbono con resina viniléster resistente al fuego a alta temperatura. Las cajas de aire están construidas con fibras de carbono y resina epoxi. En cuanto al rendimiento, el Martin Jetpack cuenta con un alcance entre 15 y 20 kilómetros y un tiempo de vuelo notable de 28 minutos. Puede alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora y mantiene un techo de 2.500 pies sobre el nivel medio del mar, incluso con una carga útil de 100 kilogramos a bordo. Además, utiliza un sistema Fly-by-Wire que elimina la necesidad de entrada de control del piloto para lograr un hover de velocidad cero. Para mayor seguridad, está equipado con un paracaídas balístico, que se puede desplegar a altitudes ultra bajas. La protección del piloto es una prioridad, con un módulo de piloto protector y salvaguardias estructurales en su lugar. La Hoverbike Scorpion 3 toma sus elementos de diseño del mundo de las motocicletas, ofreciendo la apariencia y la sensación de una moto de tierra compacta. Su tiempo de vuelo varía, ofreciendo una ventana de 10 a 25 minutos y es capaz de cubrir distancias de hasta 20 kilómetros con una sola carga. Alcanzando una emocionante velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, esta máquina permite una carga útil de hasta 120 kilogramos, otorgándole versatilidad en diversas aplicaciones. Además, puede elevar tu experiencia a alturas de 10 metros sobre el suelo. Esta hoverbike te ofrece la flexibilidad de optar por un control completamente manual o automatizado. Además, incorpora un sistema de seguridad de última generación, facilitado por controladores de vuelo avanzados, programación inteligente y regulación de velocidad y altitud asistida por computadora. Bajo la superficie, la Scorpion 3 cuenta con una robusta plataforma de potencia de soporte fabricada a partir de un monocasco de carbono espacial. Este diseño se refuerza con elementos de conformación en cruz y placas de potencia reforzadas, garantizando confiabilidad y seguridad. Los cuatro propulsores, cada uno impulsado por motores sensorizados de funcionamiento autónomo, constituyen un aspecto fundamental de esta hoverbike. Lo que es particularmente impresionante es la construcción del marco utilizando fibra de carbono de un solo elemento, reduciendo a la mitad del peso y dejando espacio para una configuración de batería más espaciosa y potente. El Gravity Jet Suite está impulsado por cinco motores de turbina de gas que generan una increíble potencia de 1.050 caballos de fuerza. Estos motores producen 318 libras de empuje, equivalente a 144 kilogramos. El traje puede recorrer aproximadamente 3 millas. En cuanto al tiempo de vuelo, se miden minutos. Puedes volar hasta por 4 minutos en condiciones ideales. Sin embargo, en realidad dependiendo de varios factores, puedes esperar que normalmente dure de 1 a 3 minutos. Este Jet Suite puede surcar los cielos a velocidades superiores a 50 millas por hora y ha sido volado a una velocidad asombrosa de 85.06 millas por hora. Además, puede elevar verticalmente a un piloto altitudes de hasta 12.000 pies. Una de las características más impresionantes del Gravity Jet Suite es su capacidad para aterrizar en un espacio reducido. Esto lo hace ideal para entregar rápidamente ayuda a una persona lesionada en áreas montañosas o de difícil acceso. El Jetpack Aviation JB-10 exhibe un peso vacío increíblemente bajo con solo 83 libras. Con un empuje máximo de 395 libras en condiciones atmosféricas estándar, sin embargo, este empuje máximo puede variar según la altitud a la que estás volando. La duración de 8 minutos está sujeta a factores como el peso del piloto y la densidad del aire, por lo que el tiempo real de vuelo puede diferir. Las opciones de combustible son versátiles con el JB-10. Puede funcionar con una variedad de combustibles a reacción, incluidos Jet-A1, JP-8, queroseno y diésel. Además, cuando llega el momento de alcanzar los cielos, el JB-10 puede llevarte una impresionante altitud operativa de 15.000 pies. En el núcleo de este Jetpack hay dos motores a reacción especialmente modificados, cada uno capaz de generar aproximadamente 200 libras de empuje bajo condiciones atmosféricas estándar. Jetpack Aviation ofrece dos versiones del JB-10. La versión de la categoría ultraligera está restringida a una velocidad máxima de 55 nudos, que es aproximadamente 65 millas por hora, y puede transportar hasta 5 galones de combustible. Es importante destacar que, según las reglas de la FA estadounidense, esta versión se puede volar sin la necesidad de una licencia de piloto. Por otro lado, la versión de la categoría experimental no tiene restricciones de velocidad o combustible. Sin embargo, se requiere que los pilotos tengan al menos una licencia de piloto deportivo o recreativo y recibir capacitación y certificación por parte de Jetpack Aviation, los únicos instructores de Jetpack autorizados a nivel mundial. Esta versión ofrece la máxima libertad en el vuelo con Jetpack. El Jetman surga a los cielos con una revolucionaria ala de fibra de carbono unida a su espalda. Esta ala está equipada con cuatro motores a reacción compactos que impulsan a la persona hacia la vanguardia de la tecnología de aviación personal. El ala de fibra de carbono tiene aproximadamente 2 metros de envergadura. Cuando está completamente cargado con combustible de aviación, todo el aparato pesa alrededor de 55 kilogramos, aproximadamente 121 libras. Los cuatro motores a reacción conectados al ala producen cada uno impresionantes 50 libras de empuje. Esta relación peso-empuje permite un vuelo ágil y dinámico. Jetman lleva 8 galones de combustible de aviación, lo que se traduce en aproximadamente 10 minutos de empuje. A diferencia de las aeronaves convencionales, no hay alerones ni otras superficies de control. En cambio, todas las maniobras se logran mediante movimientos precisos del cuerpo, lo que convierte cada vuelo en una hazaña física y mental. Además, Jetman no depende de instrumentos convencionales para medir su velocidad. En cambio, utiliza su piel y sus oídos para percibir la velocidad del aire. Durante los descensos, se alcanza una velocidad de aproximadamente 160 millas por hora. El aterrizaje depende de la velocidad del viento. Cuando la velocidad del viento es de al menos 15 millas por hora, se realiza un aterrizaje de pie. De lo contrario, se opta por un aterrizaje de 6 puntos, que implica pies, rodillas y manos.